Mi nombre es Marcos Núñez Pinet, soy profesor de Educación Física, además fui seleccionado nacional en tenis de mesa y actualmente sigo trabajando en la Federación Chilena como entrenador nacional y por supuesto dirigiendo la Escuela de Alto Rendimiento en tenis de mesa aquí en La Pintana por más de 20 años. Fui campeón nacional en todas las categorías y representé a mi país en los Juegos Olímpicos de Seúl en Barcelona, en los Juegos Panamericanos donde fuimos medallistas en Caracas. Esa pregunta me la han hecho, no creo, yo creo que tuve mi tiempo, tuve mi momento, hay muchos otros tenis mesistas que también han logrado cosas muy importantes, en mi tiempo Jorge Gambra, Juan Papi, Augusto Morales, los de ahora, pero la verdad creo que estoy dentro del podium, ya se podría decir de los que han hecho historia en nuestro deporte acá en Chile. Un país que hace deporte tiene mayor identidad, un país que hace deporte es un país más solidario, un país que hace deporte es un país más sano, por lo tanto a través del deporte también nos permite igualarnos como sociedad. Por supuesto que hemos mejorado, pero me la imagino con una comuna con mucho deporte, teniendo identidad en el competitivo, con un polideportivo a las puertas, con competencias nacionales e internacionales hechas aquí en La Pintana y yo creo que a través del deporte se pueden conseguir muchas cosas. Yo apoyo a Claudia Pizarro porque entiende perfectamente cuál es el rol que nosotros tenemos como profesores, como educadores a través del deporte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.